Y como siempre, nuestro contenido comprometido con las entidades intermedias. Luciano, te toca presidir la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros en tu segundo año ya como presidente, y seguramente el compromiso va creciendo, pero también la respuesta es muy importante en esta convocatoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, para eso trabajamos. La verdad que nuestra Cámara es muy activa a nivel nacional. Cada vez estamos participando de más eventos y haciéndonos conocer, porque la verdad que hacemos un trabajo para adentro fenomenal, y está bueno compartirlo, porque de ahí sale mucha información que es muy relevante para la producción argentina. Tanto en el sector de la producción lechera como en la producción de carne, son signo dependiente, pero hay muchas condiciones, adversidades y nuevas tendencias que aquí se plantean con absoluta credibilidad, ¿no? Sí, sí. Por eso nosotros trabajamos con mucha seriedad en ese sentido. Es muy importante que los datos que tengamos sean precisos, y hace ya unos años que estamos recaudando datos, armando unas estadísticas que son muy reales, y eso ayuda a la producción en general, así como también a los proveedores de nuestra maquinaria que hacen sus inversiones o sus compras al exterior para después ofrecernos a nosotros el producto adecuado. Así que hacemos un trabajo muy prolijo, muy profesional, para que se entienda de buena manera. Seguramente en el diálogo con tus padres, los contratistas, que son muchos los que integran la Cámara, ¿qué cantidad son los que integran la Cámara hoy como asociados? Nosotros estamos llegando a los 200 asociados, que es un objetivo que tenemos, que estamos en una cifra cercana al 50%, que hoy hubo un mal dato por ahí, pero el 50% de los picadores del país, que es muy interesante y es nuestro objetivo. Igual nunca nos queremos quedar quietos, o sea, siempre estamos haciendo cosas y se nos están acercando muchos y se están asociando a la Cámara porque la verdad que es muy beneficioso. Y seguramente hay un relevamiento de la cantidad de toneladas que se producen año a año, más allá de las condiciones climáticas, que la sequía anterior perjudicó y mucho, también lo de la chicharrita, principalmente en el maíz de segunda, complicó muchísimo, pero ¿cómo es la tendencia creciente o se estabiliza en la cantidad que se procesa para hacer los hilos correspondientes? Año a año fue creciendo, nunca dejó de crecer la cantidad de hectáreas que se fueron picando y las toneladas. Las toneladas por ahí oscilan, depende de las circunstancias climáticas, de la chicharrita y un montón de cosas. Pero el productor agropecuario, hoy el productor lechero, ganadero sobre todo, que necesitan de esta base porrajera, sí o sí tienen que picar. Y en este país hay que ser cada vez más eficiente. Entonces, la eficiencia viene de la mano de una base porrajera buena. Y ahí es donde estamos nosotros. Y también adaptarse a las adversidades. Por ejemplo, se habla de que el sorgo puede reemplazar al maíz o el silo de pastura prevalecer más en esta campaña. Sí, obviamente que hay que ir mutando, hay que ir acostumbrándose a los inconvenientes que nos venimos encontrando. Los sorgos parece que van a ser un jugador importante este año. Incluso hemos visto que se ha vendido mucha cantidad de sorgos. Algunos productores de alto nivel de producción como que no están muy de acuerdo, van a hacer el desafío de hacer maíz con alguna técnica diferente. Pero bueno, hay que diversificar para tratar de seguir produciendo. Claro, porque seguramente todos reconocen que las propiedades nutritivas que aporta el maíz a la calidad del silo no son las mismas del sorgo. No, obviamente. Por eso el sorgo siempre fue un alimento muy seguro de hacer, pero una base forrajera que a veces carece de la calidad que algunos quieren. Entonces, con algunos se van a animar a hacer un maíz con algún evento especial o lo que sea, y otros intentarán ir por los sorgos. Pero es un evento único en el mundo este tipo de interacción a través de una cámara, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestra cámara a nivel mundial específica en forraje es la única a nivel mundial. No sabemos de otra por el momento. Así que, no solo la información que recaudamos, nosotros la brindamos acá a todas las revistas y los que necesiten en el país, sino que también la brindamos afuera, al exterior.